Empezamos a ver ya uno de los vehículos de la caravana. Estamos en la ciudad de Tocat, transmitiendo para la población en general el Perú entero la caravana de los Juegos Olímpicos Lima 2019. Una gran cantidad de personas se han acercado a este lugar. Estamos a la altura Puente Tocat, a la espera de la caravana que ya está aproximándose a la ciudad de Tocat. Han pasado varios vehículos, varias comitivas por delante de la caravana. Vamos a la espera entonces de unos minutos de ver a los vehículos pasar por la ciudad de Tocat. Por lo que se puede apreciar claramente, no ha habido una muy buena coordinación para poder hacer el recorrido por las principales calles de Tocat. Eso ha hecho de que solamente pasen de frente hacia la ciudad de Tarapoto tal y cual se han venido acordando anteriormente. Vamos a la espera. Ya están. Ahí están los vehículos. Por este lado se puede apreciar a lo lejos. Vamos a llegar los vehículos acercándose a la ciudad de Tocat. Seguimos aquí en la ciudad de Tocat, altura Puente Tocat. Vemos ahí, han cerrado ya la vía con una banderola de la Municipalidad Provincial de Tocat. Y mucha gente, como ya dije, apreciando la llegada de los vehículos de la caravana. Se deja anotar. Ahí vemos otro vehículo de la policía de carretera de la ciudad de Tocat. Ahí viene. Desde Lima, desde Lima, en su motocicleta. Nuestro amigo perro, el popular perro, con las banderas del Perú. Bueno, la policía está pidiendo que despejen la vía para poder dar pase a la caravana. Vamos a alejarnos un poco más. Vamos a alejarnos un poco más para poder ver en pantalla completa. Por lo que se ve, no van a quedarse, no haber recorrido. No hubo coordinaciones. Solamente están de pase nada más. Sería bonito que haya una bonita coordinación y que la antorcha se luzca en este lugar. Por lo que vemos, ahí están coordinando. Parece que se le van a convencer. Que pasen el puente. Bueno, van a pasar de frente. Por lo que se ve, no queda de otra. Bueno, ahí vemos a algunas autoridades tratando de coordinar para ver si la antorcha se va a lucir. Pero no vemos nada. Sí, parece que la han convencido. Baja la antorcha. Se va a haber recorrido. Sí, vamos a fijar para la foto. Para la foto nada más. Perfecto, Barón. Con la antorcha. Se va a bajar la antorcha para la foto, al menos. Vamos por este lugar. Vamos a ver. Varios medios de comunicación están en este lugar cubriendo todo el acontecimiento. Bueno, vemos ahí en el vehículo la antorcha. Van haciendo las coordinaciones. ¡Solamente el puente! ¡El recorrido del puente nada más! ¡Hasta el puente! ¡Solo el puente nada más! ¡Un favor! ¡Somos parte del Perú también! Bueno, al menos el puente. Están coordinando que al menos el puente para el recorrido. Vamos a avanzar. Está el superfecto coordinando para ver si se puede al menos pasar el puente Tocache. Vamos a avanzar a ver en qué queda esta coordinación. Avanzamos, por favor. Avanzamos, avanzamos. Uy, son muchísimos los vehículos que están estacionados a punto de pasar el puente de Tocache. Están como siendo. Hay hasta otra de las antorchas, por ejemplo. A fondo. Tocache, 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 Tocache. Muy bien, confirmado. Entonces, va a haber un recorrido solamente del puente nada más. Vamos a regresar. Vamos a regresar para cubrir las informaciones de esta zona. Van a la antorcha. Se va a lucir solamente en el puente de Tocache. Muy bien. Hola, hola. Seguimos. Hay muchas personas que se han acercado hasta este lugar. Gente de Tocache. Gente que también se está bajando de los vehículos. Estamos saludando a la gente. Y ahí vemos. Muy bien. Ya, confirmado entonces. Pasan el puente con la antorcha. ¿Va a pasar? Sí, sí, sí. Vamos a... Ya, confirmado. Van hasta pasar solamente el puente con la antorcha. Porque están apurados. Solamente el puente nada más. Ajá. Muy bien. Este... Ya está todo coordinado. Entonces, vamos allá. Detrás, por favor. Ya. Ya. Después de la antorcha, por favor. Ahí está. Así, así. Muy bien. Están haciendo todas las coordinaciones. Vamos a ir nosotros hasta este... Hasta el puente. Para poder grabar las imágenes de este lugar. Bien, ahí vamos a pasar los vehículos por el puente Tocache. Bien, ahí vamos a ir. ¡Dale, dale! Muy bien. Ahí podemos grabar todos los vehículos. Una mejor calidad de imagen para ustedes. Están saludando a las cámaras. ¡Qué bonito! Estamos grabando para Michael TV Noticias. Para que la gente pueda ver, apreciar lo que sucede, lo que acontece en nuestra ciudad de Tocache. Al fondo, ya está encendida la antorcha. Vamos a acercar el zoom. No sé si ustedes pueden lograr ver. Vamos a acercar. Ya está la antorcha encendida. La antorcha encendida. No sé si lograron ver. No estábamos alejando demasiado el zoom. Hemos llegado hasta casi a la mitad del puente para tener una mejor calidad de imagen para ustedes. Vemos ahí a pasajeros que están en los vehículos. Han bajado a tomar algunas fotitos del paisaje que se puede apreciar desde el puente Tocache. Son imágenes exclusivas para Michael TV Noticias. Seguimos avanzando. Empiezan ya a continuar más vehículos a pasar por el puente Tocache. Vemos ahí a comunicadores que seguramente han venido... Ah, son parte del equipo de los organizadores de los Juegos Olímpicos Lima 2019. Vehículos de la policía también. Y más vehículos de esta caravana. Son imágenes para Michael TV Noticias. Vean lo que viene aconteciendo aquí en la ciudad de Tocache. Bueno, ya pasaron todos los vehículos. Pero lo que no se fue es la antorcha. Lo habían encendido al parecer solamente para la fotografía nada más. Y luego ya pasaron... No, efectivamente ya no hay la antorcha. Solamente fue para la fotografía nada más aquí en la ciudad de Tocache. Como se puede apreciar, ahí están todos los vehículos enrumbándose a la ciudad de Tarapoto. La bandera de Tocache flameando. La bandera de Tocache, qué bonito. Esta es la fiesta que se vive en la ciudad de Tocache. Los Juegos Olímpicos Lima 2019 también se viven en la ciudad de Tocache. ¡Viva! ¡Viva! Momentos en que la caravana de los vehículos de la comitiva de los Juegos Panamericanos Lima 2019 pasan por la ciudad de Tocache. A inicios vimos a los vehículos de la policía y vemos otro vehículo más ya. Estos son los vehículos de la caravana. Llevando la antorcha uno de los vehículos. Este es solo el inicio. Vienen más vehículos en la parte de atrás. Son varios los vehículos que están enrumbándose a la ciudad de Tarapoto y posteriormente a la ciudad de Lima. Nos encontramos a la altura del letrero que da la bienvenida a la ciudad de Tocache. Tierra de paz, amor y trabajo. Tierra de paz, amor y trabajo para Michael TV imágenes exclusivas de la caravana que pasa por la ciudad de Tocache. En Tocache también se viven los Juegos Panamericanos 2019. ¡Qué bonito! Un cordón policial reguardando el lugar. Ahí vemos la antorcha, por ejemplo, a ambos lados del vehículo. ¡Vamos! 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 ¡Se van! ¡Feliz viaje!